La presa que nos lleva al corazón de las grandes llanuras para sumergirnos en la historia de cora y de libertad. ¿Sabías qué? El predador La Presa continuó en la franquicia de 1987 y te arrancó con el predador. La exigencia de la franquicia, 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 la franquicia y la franquicia. La franquicia, la franquicia, la franquicia. La franquicia, la franquicia, la franquicia, la franquicia. La franquicia, la franquicia, la franquicia, la franquicia. 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 Gracias. 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 Gracias.